Bienvenidos, amigas y amigas del Portal del Villegas, para esta edición de Día Jueves. Les cuento que ayer miércoles grabé un nuevo programa de Matinéver Muy Noche, que espero que ustedes lo disfruten alrededor del viernes, sábado, domingo, en algún momento. De esos días va a estar disponible. Antes de entrar a los temas que yo tengo, voy a leer una muy interesante, me parece que es una columna, a mí me llegó de otra manera, pero por su redacción, me parece que es una columna. No voy a dar el nombre del autor, es una persona que es decano o rector de una universidad, y no doy nombre en general para no darle blanco a los que ven este programa, aunque sea cinco minutos, para encontrar a quién poner en la lista negra. Así que voy a leerla, me parece sumamente bien resumida la situación, bien escrita, etc. Dice así. Nadie imaginó esto, ni el más pesimista, ni el más fantasioso, ni el más desequilibrado. El mundo está literalmente en vilo, los muertos en muchas partes se cuentan por cientos al día, y la luz al final del túnel no se divisa. Los datos de Chile son esperanzadores hasta ahora. Ayer viernes, que correspondía al día 12, desde que se superaron los 100 casos, el número de muertos era, pone comillas, apenas 5. Comparación a la hueña con el equivalente del mismo día en Estados Unidos, cuyos muertos eran 49, en España cuyos muertos eran 183, y en Italia 149. Como ustedes ven, estos son datos atrasados, pero lo demás está totalmente vigente. No se trata de hacer un medallero olímpico, lo que está claro es que todos van a perder. Aunque hoy se descubriera, hoy mismo, la vacuna, los efectos en la economía mundial serán devastadores. No se podrá culpar esta vez al neoliberalismo, ni a la constitución. Esta vez la culpa la tiene cara de murciélago. La agenda de Chile cambió. Atrás quedó el estallido social. Atrás quedó la marcha de las mujeres. El orden ha vuelto a imperar. El carabinero es carabinero. El toque de queda es toque de queda. Y el militar, militar. El Estado de Derecho ha vuelto a ser el Estado de Derecho, pero el Estado del Arte se deterioró completamente. El gobierno ha estado bien. Se ha mostrado con mesura, ha tomado las medidas a tiempo. No se ha visto superado por la crisis, si no se ha mostrado al mando la situación. Piñera ha recuperado el tono. Y Mañalich, quien probablemente no ganaría un concurso de simpatía, ha mostrado aplomo, seguridad y preparación. Lo que se necesita para esta crisis. Lo que Chile ha perdido o está perdiendo era el hecho de que antes, frente a las catástrofes, Chile actuaba unido como un solo país, con una sola voluntad. Chile ayudaba a Chile, como tantas veces lo hemos visto. Pero eso era cierto en la era del pre-Twitter. Lo que ha quedado claro acá es que el coronavirus se llevó definitivamente el buen espíritu que caracterizó a Chile desde siempre. Los ejemplos son varios. El primero fue la operación cuarentena que hubo la semana pasada. No se trató de una discusión de expertos sobre la cual era el camino a seguir. Si acaso el de Alemania y Suecia sin cuarentena o el de otros países con cuarentena. Fue una discusión completamente politizada donde salió gran parte de la oposición, secundada por la presidenta del Colegio Médico, a exigir una especie de derecho social a la cuarentena. Peor aún, solapadamente culparon al gobierno de estar defendiendo a las empresas y no querer beneficiar a los más ricos. El senador Guillier, Fouad Chahín, Meo y muchos otros hicieron videos exigiendo cuarentena. Más grotesco aún fue que el rector de la Universidad de Valparaíso y precandidato a gobernador puso un recurso de protección contra el ministro de Salud, que fue rechazado, hechazado de paso. Súbitamente, la nueva constitución había sido reemplazada por la cuarentena y con la misma fuerza, las mismas ganas y el mismo énfasis se montó una campaña para intentar una ganancia política. Toda esta operación terminó abruptamente cuando el propio representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud respaldó al gobierno y dijo que no era conveniente la cuarentena ni en ese momento, ni masivamente. Algunos llegaron tarde, como el ex intendente Orrego, también precandidato, para exigir ampliar la cuarentena para que no sea un privilegio del sector oriente. Curioso concepto de privilegio. Después la cosa siguió con el espacio riesgo. En vez de aplaudir que en una semana se tenía montado un lugar muy adecuado para recibir enfermos, se trató de dejar entrever que había un negociado, una nueva pequeñez. La hojarasca de la que hablaba el presidente Lagos. Pagar 0,2 UF por metro cuadrado implica que si se toma el control de un hotel por la pieza estándar que se cobra más de 100.000 pesos diarios se pagarán 100.000 pesos al mes. Pero no, acá hay letra chica, acá hay negocio, dan lo mismo los enfermos, lo que importa son los votos. Fracasados los dos intentos anteriores, ahora viene a culpar al gobierno por la hecatombe económica. Hecatombe que empieza a carcomer al mundo sin distinguir raza ni sistemas de gobierno. El dictamen de la dirección del trabajo es el mismo que existe desde 1996. Pero no, es este el gobierno que quiere perjudicar a los trabajadores. La propuesta del gobierno ha sido inteligente, permitir que el seguro de cesantía compense parte importante de la remuneración para que se mantenga el vínculo laboral. Pero los personeros de la oposición se pasean de matinal en matinal, diciendo que aquí se está beneficiando a las grandes empresas. ¿Cómo le paga el dueño de una pastelería a sus cocineros si no vende? ¿Cómo le paga un restaurante a sus garzones si está cerrado? ¿Cómo les paga una empresa a sus trabajadores si no funciona? Probablemente a los más chicos el capital les dura unos días, a los medianos unas semanas, a los grandes algunos meses. Pero no hay magia, si no se reciben ingresos, no se puede subsistir y menos pagar. La crisis está comenzando, el gobierno ha cometido algunos errores, pero sumando y restando va con saldo muy positivo. Parte importante de la oposición ha mostrado una mezquindad que nunca antes habíamos visto en Chile, en una tragedia. Y las redes sociales han mostrado estar más contaminadas que la vida misma. ¿Alguien puede explicar que sea un trending topic mañalich asesino cuando murió la primera persona por la pandemia? Así fue, mientras el sitio oficial del Partido Comunista exigía la renuncia del ministro. Tal vez es el momento de recordar a Platón en medio de la peste que estamos viviendo. Decía Platón, la buena fe es el fundamento de toda sociedad, la falacia en la peste. Bueno, hay algunas cosas que en que no estoy de acuerdo con esta columna, que recordemos que tiene ya un cierto atraso, así que no es un tema de que se haya equivocado el autor, sino que la realidad ha cambiado algunas cosas. Tenemos muchos más muertos que los cinco, pero no muchos más, pero tenemos el triple más o menos o el doble. No me queda claro que haya quedado atrás el estallido social o, más bien dicho, la insurrección organizada. No me queda claro que haya vuelto a imperar el orden, lo que está imperando es otra cosa, está imperando el miedo, finalmente, al contagio. No tengo claro si el Estado de Derecho ha vuelto a ser el Estado de Derecho, no me parece. El Estado de Derecho, la vigencia del Estado de Derecho, la vigencia de toda institución, hay que medirla en tiempos normales, no cuando hay una urgencia que genera condiciones absolutamente extraordinarias y transitorias. Así es que, en todo lo demás, y especialmente en lo que toca a la mala leche, a la postura realmente vergonzosa, o sea, despreciable, de una parte importante de la izquierda, bueno, los hechos que han ocurrido desde que se escribió esta columna hasta ahora, no han hecho sino darle más y más razón. En Chile tenemos una cantidad de gente muy tóxica en la política, tóxico, es decir, no es que sean solamente mediocres, no es que sean solamente ignorantes, sino que son venenosos, esparcen veneno, no pierden ocasión cualquiera que sea esta para buscar y aumentar a su alrededor, ojalá en todo el país, el odio y el resentimiento en el cual ellos viven desde la mañana a la noche y a propósito de eso, usando ese odio y esa rabia, echar abajo todo, patear el tablero, los tableros donde siempre han perdido, hay que patearlos por lo menos, hay que rayar el auto, hay que ensuciar el muro, hay que pegarle un martillazo a la pietada de Miguel Ángel, ya que no se puede construir, ya que no se puede decir nada inteligente, ya que no se puede ofrecer ningún programa que tenga sentido, podemos destruir, eso sí lo puede hacer cualquier imbécil, lo puede hacer cualquier tarado, y para qué voy a dar tanto ejemplo, pero aquí hay una persona, una señora o señorita, que no quiero ni nombrarla, que ha sacado un Twitter que dice lo siguiente, y que es un monumento al sinsentido, sinsentido, dice, si Piñera no quiere terminar en la guillotina como María Antonieta, que tome las medidas pertinentes, o sea, las medidas que a ella le parecen pertinentes a esta persona, continúa, el pueblo de Chile está acumulando rabia y con mucha razón, el hashtag de esta persona es nos matan por ser pobres, ¿habían ustedes visto, leído, sabido, le habían contado, habían intuido alguna vez en su vida de tanto sinsentido en tan pocas palabras? yo le digo a esta personilla que ya que está haciendo una referencia a la revolución francesa con la guillotina y la señora María Antonieta, la reina, no le vaya a pasar a usted pues lo que le sucedió a Olympe de Gauche, una feminista y revolucionaria de la época a la cual le cortaron la cabeza los revolucionarios, o peor todavía no le vaya a pasar lo que le pasó a otra señora o señorita que se llamaba Theroni de Méticú que en su delirio llegó a tales extremos que la encerraron en un manicomio donde murió, esas cosas también pasaron en la revolución así que andese con cuidado, pero ¿qué es esto de que tiene que hacer tomar las medidas pertinentes, por ejemplo, ha tomado todas las medidas pertinentes que si ustedes estuvieran en el gobierno y cuestión de acordarse lo que pasó para el 27F con la señora Bachelet pero si ustedes que son peores estuvieran en el gobierno no se habría hecho ni el 1% de todo lo que se ha hecho en este gobierno habrían organizado un comité estaría sesionando el comité probablemente en la sede del partido suyo estarían sesionando para ver qué medidas tomar las medidas siempre tendrían que ver con el Estado con nombrar a alguien de jefe de delegado como hacía la señora Bachelet de delegado de no sé qué cosa que a su vez nombraba a otros ineptos como ayudistas y así se formaba una nueva burbuja o excreción burocrática y no se hacía nada en eso estaríamos con un comité con dos comités no se habría hecho nada así que las medidas pertinentes además si cree que hay medidas pertinentes que no se han llevado a cabo ¿por qué no las señala? si tenía mucho espacio en su Twitter todavía le quedaban muchas palabras el pueblo de Chile dice está acumulando rabia con mucha razón ¿de dónde sacó esta señora señorita? que se parece bastante a esta teoría ¿de dónde sacó que el pueblo chileno está juntando rabia? ¿qué sabe ella lo que está juntando? usted está juntando rabia usted y los suyos todo su sector no solo están juntando rabia ahora han juntado rabia desde que poco menos que nacieron son personas repletas de resentimiento y de odio repletas por su fracaso por su pequeñez porque son mediocres porque no llegan muy lejos porque son pencas en todo lo que hacen están renos llenos llenos repletos rebosando de resentimiento ustedes sí están juntando rabia fue la que explotó organizadamente hay que reconocerle que se van a organizar su odio el 18 de octubre el país no está juntando rabia si está juntando algo es desprecio por ustedes es miedo a la pandemia es esperanza de que las cosas se recuperen en algún momento y desde luego está juntando la decisión que se va acumulando gradualmente eso sí que se ha ido juntando de mandarlos a ustedes al basurero de la historia permítanme ahora una breve pausa comercial como dicen recordándoles a las señoras y a los señores empresarios que Controller puede optimizar mejorar sustantivamente la gestión de su departamento administrativo de su gerencia de finanza todas esas cosas que manejan dinero papeles documentos estadísticas auditorías contabilidad las cotizaciones el pago de esto el pago de lo más allá donde siempre hay problemas problemas que cuestan tiempo y dinero Controller fue fundada para resolver esos problemas la fundaron contadores auditores con 20 20 años de experiencia en empresas internacionales donde les aseguro que un inepto no dura ni 20 segundos ellos han durado 20 años por algo será fundaron Controller y están prestando ya asesoría a un montón de empresas chilenas en esta materia la asesoría puede ser más intensa más lejana puede basarse en recomendaciones pueden tomarse pueden tomar a cargo toda la gestión depende de usted y lo hacen para empresas pequeñas medianas o grandes aquí están los datos consulte con ellos y para vender un inmueble cosa bastante complicada en estos tiempos hay que contar con los servicios del mejor obvio y el mejor es G Ángel G el hombre trabaja todo el día toda la semana todo el mes todo el año tiene métodos muy originales muy innovativos y por lo tanto es más rápido que otros corredores no es instantáneo pero es más rápido para vender le sabe encontrar buenos arrendatarios eso es súper importante un arrendatario bueno le sabe administrar sus arriendos si usted es un rentista que tiene un montón de arriendo y ya está lateado de salir a a cobrar todos los meses y escuchar quejas y todo lo demás lo que significa hacer ese trabajo póngase en manos de G Ángel G le administra sus propiedades y no olvide que si quiere vender el primer paso es poner precio a la mercadería en este caso un inmueble las tasaciones que hace Ángel G son precisas precisas para que usted no pierda plata y para que usted no pierda tiempo un precio demasiado alto no vende nunca un precio demasiado bajo usted pierde plata ¿cuál es el precio justo? Ángel G lo sabe sabe tasar hay un tema que saltó más o menos no sé con qué fuerza no en los medios convencionales de Chile por supuesto por supuesto que no y tiene que ver con cuál es la verdadera situación de China y digo cuál es la verdadera situación porque nadie tiene mucha fe en China o más bien dicho en el gobierno chino y las cifras que da y los avisos que ofrece y todo lo demás no se tiene confianza en eso no sería primera vez que han mentido de la manera más descarada y en este caso sería la mentira sería ocultar el verdadero número de muertos y ocultar la verdadera situación de China un youtuber muy conocido Jaime Bailey quizás ustedes también vean dijo que en China habían por lo menos dos millones de muertos que los crematorios en la zona en la provincia donde está el foco principal aunque ya no sé si no hay otros focos principales ya todos son focos ahora pero por lo menos el foco donde se originó el asunto dice que los crematorios están funcionando y muchos crematorios algunos incluso móviles día y noche todo el día quemando entre 3.000 y 5.000 personas al día entonces dice que por lo menos hay dos o tres millones de muertos como la información parece demasiado extrema me dio el trabajo de buscar cuál había sido la fuente noticiosa de Jaime Bailey porque algunos que no se vieron a este trabajo y que comentaron el video de Bailey se apresuraron como hace tanta gente de cierto sector a lanzar improperios contra Bailey a tratarlo de esto y lo demás allá que de dónde sacó esto que el imperialista que es un curado que es un narco que es un tipo que consume esto y lo demás allá o sea lo de siempre China es intocable China es el paraíso socialista entonces pero yo simplemente sin más me puse a buscar la fuente y finalmente llegué a la fuente la fuente es un medio de prensa y digital que se llama la gran época que se publica en muchos idiomas fue originado por ciudadanos chinos y norteamericanos que quisieron hace años atrás iniciaron esta actividad periodística contar la verdad de lo que pasa en China porque lo que produce la propaganda china y los medios de comunicación chinos es pura mentira pura publicidad distorsionan todo entonces esto no es cualquier cosa es un medio que existe hace mucho tiempo entré a su página es un medio bastante grande con un montón de gente hagan cuenta que es una especie no sé un medio un medio importante y ellos examinan una serie de datos muy interesantes parten explicando algo que yo creo que lo he explicado aquí en un programa sobre la vigilancia que en China todos los chinos o prácticamente todos no solamente tienen sino que tienen que tener un celular para poder hacer las cosas más elementales no solo lo de llamar por teléfono es lo de menos para comprar un kilo de pan todo es electrónico y se usa el celular con el celular se llevan a cabo todas las transacciones digitales que son todas con el celular se hace todo con el celular el gobierno chino incluso obligó a la gente a tener una aplicación para controlar no lo van a creer ustedes el estado saludó a las personas si están infectados si quizás están infectados o no están infectados y mil cosas más de control de la conducta de las personas el chino común y corriente literalmente no se puede deshacer de su celular porque se queda sin poder comprar el pan se queda sin poder hacer ningún trámite se queda sin poder viajar se convierte a amar en un elemento sospechoso porque este tipo devolvió su celular o lo votó entonces este medio la gran época entra a investigar cómo funciona el mercado de los celulares en China cómo se han usado los celulares cómo son de uso universal imprescindible día a día nadie puede estar sin su celular para todo y después que nos explican eso nos dicen que las compañías chinas hasta enero estaban aumentando sus ventas de celulares eso era lo normal pues bien en los últimos en el último mes marzo febrero esta investigación de este diario de este medio llamado la gran época descubrió algo inédito insólito porque el ciudadano chino no puede así como así eliminar su cuenta de celular bueno fueron eliminadas no por personas sino que por organizaciones estatales 21 millones de cuentas cuentas que ya no se usan serán muertos dicen preguntan no ellos siguen investigando toman en cuenta las posibilidades de muchas personas que teniendo varias cuentas porque se pueden tener hasta 5 cuentas en China eso es lo que permite el partido comunista chino hasta 5 cuentas entonces hay personas que tienen las 5 4 3 entonces qué pasó entonces puede ser que mucha gente abandonó algunas cuentas y tienen que quedar con una abandonó algunas cuentas porque ya no les servía tener dos por ahorrar dinero porque una cuenta era de una empresita que tenían que se fue a las pailas tomaron en cuenta eso después como 900.000 líneas de teléfonos estáticos el teléfono estacionario el teléfono de antiguo como 900.000 líneas se desconectaron ahí incluso todas ellas las asignaron a posibles negocios que fracasaron que se hundieron y haciendo todos estos descuentos de gente que dejó de usar todas sus cuentas de gente que se quedó con una cuenta de gente esto llegan a la cifra que dio Jaime Bailey que hay 2 millones de cuentas que no se pueden explicar sino por la muerte de sus poseedores de sus titulares y luego está esta otra información de los crematorios funcionando todo trapo si así podemos decirlo ¿será así? ¿será que en China donde no solamente hay 1.400 millones de habitantes en este momento sino que la gente a pesar de que es grande China geográficamente viven en aglomeraciones tremendas tremendas el campo puede estar vacío pero las ciudades están repletas los contagios imagínense ustedes la celeridad con que sin que se dieran cuenta o dándose cuenta tratando de encubrir las cosas como hizo al principio el gobierno central chino imagínense ustedes la capacidad de propagación que tienen esas condiciones un virus como este así que esta cifra de 2 millones que puede parecer estratosférica comparada con los 3.000 y tantos muertos que reconoce China bueno no olvidemos que la gripe española de 1918 mató entre 50 y 100 millones de personas es decir una plaga de este tipo a nivel mundial es capaz de matar a millones de personas no es un imposible no es tema de una película de ciencia ficción puede ocurrir y efectivamente ocurre además que el gobierno chino es un mentiroso serial entonces por lo menos lo mínimo es que queda un enorme signo de interrogación con respecto a la verdadera situación de China donde curiosamente además casi por decreto oficial se determinó que la emergencia había pasado aunque se siga muriendo gente con el fin de reabrir la actividad industrial la actividad económica me pregunto que dirían los compañeros y camaradas del progresismo en Chile que ante situaciones como esta acá dicen de que se está haciendo tal o cual cosa para que las empleadas puedan servir el desayuno a los patrones bueno en China a millones de chinos se los mandó de vuelta retobado a sus fábricas fábricas en las cuales en algunas ocasiones para que no se muevan no se pierda tiempo le ponen candado a la puerta de salida hubo una investigación sobre eso hace algunos años atrás no se me ha olvidado así que queda pendiente el tema de China hay algunos que están usando incluso en nuestro país el caso de China que parece que ya están volviendo a la normalidad del trabajo lo usan bueno porque les conviene políticamente económicamente pensar o por último se quieren hacer la esperanza que esta cuestión es manejable así de rápido pero habría que ver habría que ver efectivamente cuál es la situación de China esta información de este medio por supuesto ustedes pueden decir que no vale nada que esta información es falsa que es una fake news las fake news en general son producto de organismo de personas que en un momento determinado ahora deciden digamos distorsionar las cosas como ocurrió en Chile a partir del 18 de octubre cuando algún imbécil dijo que andaba en helicóptero disparando a los techos de las casas pero esta es una organización que no nació ayer no nació con la pandemia lleva años este medio llamado la gran época que tiene otro nombre en chino tiene otro nombre en inglés este es el nombre que le dieron en español antes de continuar con temas ahora de orden nacional permítanme recordarle a las personas que quieren invertir fuera de Chile fuera de Chile supongo que en el planeta Marte no los que quieran invertir no fuera de Chile ni en el planeta Marte los que quieran invertir en Estados Unidos donde puede venirse el mundo abajo y siguen habiendo oportunidades de negocio pero no saben cómo les sugiero sin moverse su casa que entren inviertaenusa.cl y pregunten y se dejen llevar por estos expertos que lo llevan a usted que lo conducen a un montón de negocios especialmente inmobiliarios como por ejemplo casas terrenos empresas funcionando en Detroit que es un área que se está recuperando y donde hay una serie de facilidades para hacer inversiones y ventajas que son súper importantes pero en todo Estados Unidos donde usted quiera si a lo mejor usted se quiere comprar un rancho en Montana y haya uno disponible ellos lo saben y van a llevarlo de la mano para comprarlo lo van a ayudar a sacar visa residencia si usted quiere irse a vivir ese rancho en Montana mucho más rápida la visa residencia cuando usted está invirtiendo en Estados Unidos quiere usted hacer inversiones financieras en vez de inmobiliarias también lo van a ayudar todas las posibilidades en inviertaenusa.cl echen una miradita ¿qué le cuesta? por curiosidad por último hay que invertir por todos lados hoy en día y como los trámites legales hay que seguir haciéndolos y en algún momento dado hay que ir a una notaría y uno no quiere ir a una notaría entre a notarioexpress.cl desde su casa tranquilamente el notario express que es una página web usted entra marca en un espacio el papel que necesita probablemente ya en la mitad de estar escribiendo le van a ofrecer varias opciones alternativas finalmente usted marca lo que quiere pongamos un permiso que sea el papel que necesitan para comprar una casa o comprar un auto no sé lo que sea el papel inmediatamente le van a aparecer los diálogos los espacios para que usted llene los datos requeridos terminado eso usted paga ahí mismo enter el asunto va a la notaría que usted escogió para este trámite y luego usted va cuando quiere y en 5 minutos está listo entra a la notaría firma el papel está firmado por el notario buenas noches a los pastores 5 10 minutos a los más un producto fantástico para cualquier época del año y para cualquier bueno para cualquier situación y especialmente situaciones como la que estamos viviendo ahora volvamos desde China a Chile ahora y digamos que el presidente del Banco Central Mario Marcel ha sido a una ha dado una versión más o menos no voy a decir súper optimista pero relativamente optimista la situación diciendo que hay luz al final del túnel que este es un choc fuerte y duro pero es transitorio claro que transitorio puede significar cualquier cosa que está en tránsito pues el tránsito puede tomar 10 años luz no sé pero transitorio aquí normalmente uno habla de transitorio cuando es corto bueno eso es lo que él dice y además agrega que va a haber un rebote relevante para el último trimestre de este año y luego para el 2021 Dios lo oiga y lo favorezca bueno yo también he sido menos pesimista que otros que hablan de que aquí viene una situación que va a durar decenios que el mundo entra en una especie de edad media no sé por cuánto tiempo yo dije no sé si ayer o anteayer que eso no iba a ocurrir y me alegro que Marcel piense en lo mismo y seguramente muchos más va a haber dice un rebote relevante la recuperación va a ser muy rápida y a propósito de eso el Ministerio de Obras Públicas por boca de suministro dijo que anuncia que van a aumentar fuertemente las acciones de concesiones y licitaciones que hay muchos recursos que se van a emplear esto lo dijo por su cuenta no estaba junto con Marcel y suena entonces si uno suma a Marcel más lo que dijo el Ministro de Obras Públicas da una luz por supuesto de relativo optimismo en el sentido que vamos a pasar por una etapa dura que nos va a paliar el virus que vamos a todos vamos a perder algo pero que vamos a recuperar ahora que dijo además Marcel eso sí dice el gran condicionamiento la condición para que todo esto ocurra que haya un rebote más o menos rápido es que no se produzca un daño de mayor magnitud entre medio y aquí viene la pregunta ¿a qué se refiere con eso este daño de mayor magnitud? bueno hay dos opciones una que a pesar de todas las medidas que ha tomado el gobierno y que ha sido muy rápida muy eficiente y diría que somos un ejemplo un ejemplo vean todo lo que se ha hecho en la informática en la cuestión digital en la organización de camas de tener camas de tener espacios de tener servicios de esto lo demás allá la rapidez con que se ha tomado medidas eso es innegable y negarlo sencillamente es mostrar simplemente que uno es un bueno entonces si a pesar de eso digamos la mortalidad la enfermedad se prolongará mucho más tiempo digamos que el virus porfiadamente continúa pegado y sigue matando gente sigue enfermando gente claro la cosa no sería un rebote tan rápido pero si no es esa opción si no es esa alternativa ¿cuál otro daño de mayor magnitud podría ser? y aquí la única respuesta posible es un tema que hemos tocado además aquí y es una explosión social 2.0 que es lo que algunos grupetes ya están advirtiendo yo lo advertí lo analicé la otra vez y dije que podía venir ahora ya hay grupos o personas que abiertamente lo están anunciando ya vamos a volver dicen algunos y muestran una foto de la de lo que queda la plaza va quedando que le hicieron pebre estos grupos dicho sea de paso viven como dije ayer viven en la destrucción en la ruina se complacen en eso no pueden ver un muro pintado tienen que rayarlo más o menos esa sería la metáfora otra explosión social más grande más dañina ese sería el daño de magnitud que ya sería como que nos pegaran un tiro en la nuca pero yo quiero agregar algo respecto a eso todo depende de cómo si se produce esa explosión social que no es explosión social esa insurrección 2.0 con los mismos señores de la primera línea los mismos grupos de incendiarios los mismos grupos con un capitán y una camioneta con piedra y con molotov la misma cosa pero incluso más grande que seguramente se están preparando ahora mientras hablo para eso todo depende de cómo el gobierno enfrente ahora eso pues si el gobierno va a enfrentar si eso se produce y el gobierno vuelve a enfrentar eso del mismo modo muerto de miedo de que no vaya a llegar algún apitutado a las Naciones Unidas a pegarnos una cachetada a golpearnos las manos porque a una persona se le rompió una uña en la represión salvaje y fascista de carabinero si vuelve a sacarse la tropa a la calle a ser de palitroqui claro que se va todo a la con ya sabes lo que quise decir ya se va todo a la mierda y créanme ustedes que estos grupos estas primeras líneas estos combatientes estos actores sociales lo único que quieren es volver y están apostando a que van a volver en mejores condiciones por la situación económica que va y la situación en general de detención tremenda que ha producido la pandemia económicamente psíquicamente todos los niveles y están pensando en finales de abril o mediados finales de abril mayo para hacer su reinauguración su reestreno ¿cómo va a reaccionar el gobierno en ese caso? ¿va a tener la misma complacencia temerosa por no decir cobarde? ¿va a volver a chuparle los calcetines a los señores de la oposición que se aparezcan en la moneda a ser algo así como plenipotenciarios de la insurrección? de cómo reacciona el gobierno depende todo me pregunto pero ya voy a decirles cuál es la pregunta que me hago antes voy a contarles de Booker corredora de seguros especializada en seguros de salud para las pymes lo están diciendo es lo que se necesita ahora seguros para las pymes seguro de salud significa cubrir todos esos gastos que no alcanzó a cubrirse el plan de salud del trabajador siempre hay algún gasto que aparece por aquí por allá no por maldad de la ISAPRE por maldad del sistema capitalista sino porque es cara la salud hoy en día porque es muy compleja es una máquina institucional de una complejidad enorme como dije el otro día ya no es el doctor que llega a la casa un viejito de pelo blanco con una maleta de cuero y un estetoscopio y un termómetro es más complicado es más caro entonces siempre hay gastos extra aquí corre la corredora de seguros buquer buquer que pymes atiende toda pyme que tenga por lo menos ahí en el cartel dice 8 trabajadores pero se bajó a 5 de 5 trabajadores para arriba y no olviden estimados amigos que para lavar la ropa bien lavada con mayor comodidad sin tener que salir a cada semana a comprar detergente porque es un tanque de 10 litros sin tener que ni siquiera cuando se acaban los 10 litros salir porque le traen a la casa un tanque lleno producto biodegradable hipoalergénico que más puede pedir ahí están los dos teléfonos para dos ciudades de Chile y la dirección de internet para el resto de las ciudades póngase en contacto con la OCLU evítese una salida al menos una salida con los detergentes y vuelvo al punto todo depende de lo que haga el gobierno en todos los sentidos a partir de ahora o sea a partir de hace varias semanas todo depende y lo ha estado haciendo bien en el plano económico las acciones que se están tomando las que está anunciando el Ministerio de las Públicas ya están planeando licitaciones concesiones en gran escala las medidas que ha tomado el gobierno para que la gente no se quede sin ingreso para postergar pagos de tales o cuales servicios se ha hecho un montón de cosas más la organización desde el punto de vista de la salud misma los sitios con cama las medidas de control las aduanas sanitarias montones de medidas montones ¿verdad? montones pero está esta otra pata la pata política que va a explotar nuevamente no se hagan ustedes la ilusión porque miran por la ventana y está todo en silencio está todo no se mueve una hoja en la ciudad entonces da una sensación ilusoria de que todo se acalmó se apagó se acabó no se acabó no se calmó no se terminó esto va a explotar nuevamente espero que fallidamente espero que aborte otra vez como les abortó en octubre y noviembre a pesar de todo el daño que hicieron no echaron abajo al país espero que no lo echen abajo ahora pero eso depende del gobierno ellos van a salir igual así que no depende de ellos podemos podemos depender de que ellos van a salir créanme que van a salir y si no hay en abril será en mayo y si no hay en mayo será en junio pero van a hacerlo no crean ni por un segundo que se van a quedar de brazos cruzados esperando no sé qué cosa esperando a Godot van a salir van a tratar de aprovechar a la gente que esté en malas condiciones económicas van a tratar de aprovechar cualquier resquicio que pudiera dejar el gobierno van a aprovechar la mala leche que hay en tantos sectores de la oposición política tradicional que está en el Congreso van a hacer uso de todo lo que tengan a mano eso podemos darlo por descontado no es una eventualidad es una necesidad yo diría que es una necesidad histórica que ocurra eso lo único que es variable es la conducta del gobierno ahora si uno se pone pesimista uno podría decir en ese caso la gente no cambia el gobierno no cambia son las mismas personas están empapadas en los mismos miedos en las mismas en las mismas consignas están achapados en la misma lógica política emocional no van a mover un dedo una vez más van a preferir irse ojo con eso van a preferir irse antes que hacer algo drástico esa es una posibilidad la otra posibilidad es que sintiéndose más apoyados por la inmensa mayoría del país y aquí creo que yo puedo darme el lujo de hacer una adivinanza acerca de las cantidades de gente que están en una postura o en otra creo que la inmensa mayoría del país está hasta aquí con toda la situación que ha vivido que vivió desde octubre luego les llovió sobre mojado este asunto la pandemia la mayoría del país no quiere ver ni den foto a los señores de la primera línea y a ninguno de todas esas manifestaciones de revolución de insurrección o de demandas sociales como quieran ustedes ponerle el nombre que quieran y entonces en ese caso el gobierno va a sentir un apoyo político y psicológico mucho mayor que el que pudo tener en octubre eso es una posibilidad y en ese caso tal vez tal vez tal vez veríamos una acción más decidida para terminar con esta cuestión pero todo está en el aire todo está en el aire vuelvo a insistir esta situación se va a dar y sería bastante penoso que el gobierno estuviera tan reconcentrado ahora en el tema de la gestión y sintiéndose incluso complacido porque lo están haciendo bien y con toda razón tan concentrado en el tema sanitario que vive el país que no le dediquen mucho tiempo a pensar en los escenarios que se pueden producir políticos en la calle y que pueden ser bastante más feroces de lo que hemos visto hasta ahora ya no simplemente con ataques a objetos sino que con ataques a personas como fue hasta cierto punto los ataques que hubieron en un momento dado ustedes recordarán antes de la pandemia a cuarteles policiales vamos a ver cómo se dan las cosas esta calma impuesta a la fuerza por la enfermedad no va a durar para siempre eso se los aseguro no quiero decir esto para amargarles la pepa porque soy pesimista trato de ser realista trato de no olvidarme las cosas desagradables precisamente con la esperanza que es lo último que se pierde de que habrán otro con poder con autoridad con medios que piensen lo mismo que no se cieguen que no se ensordezcan y que escuchen que escuchen como yo escucho y como otros escuchan ya el rumor y el murmullo bajo tierra de lo que se viene en ese plano y con esto estimados amigos pongo término al programa de hoy recuerden que en el curso de esta semana mañana pasado espero que lo antes posible vamos a tener un nuevo episodio de matinee bermud y noche donde entre otras cosas vamos a tratar el tema de los zombies que proliferan por todos lados hasta mañana